En medio de una crisis sanitaria que vive el país a causa de la COVID-19, en Colombia unos emprendedores crearon la aplicación Canasto. Se trata de una app que busca facilitarle la vida a los colombianos a la hora de hacer mercado y que sin salir de casa conecta a los usuarios con sus supermercados de confianza. Sabemos también que el comercio electrónico ha venido creciendo y seguramente seguirá creciendo en los próximos años de manera exponencial y creemos en un mundo donde estos supermercados puedan hacer parte de esa nueva realidad. Ya estamos en Medellín y el oriente antioqueño. Una plataforma que ya está disponible en tres principales ciudades del país, tales como Bogotá, Medellín, Cali y a más de 40 municipios para garantizar el abastecimiento de los hogares sin realizar filas y cuidar su salud de un enemigo invisible, el coronavirus. En canasto.com decidimos apostarle a los supermercados locales o supermercados independientes porque sabemos que tiene muchísimo potencial. Para nadie es un secreto que se han visto afectados junto al tema de la pandemia. El reto más grande de Canasto es entregar una propuesta de valor diferencial en la canasta familiar y sumar más compradores a la era digital. Pide ya en canasto.com Pide ya en canasto.com